La garantía del respeto a los derechos humanos será prioridad en el gobierno municipal que encabezará Armando Guadiana. Es por ello que creará el Consejo Municipal en Defensa de los Derechos Humanos. Es por eso que durante su visita a la colonia Las Margaritas, el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo explicó que dicho consejo trabajará bajo un programa integral y planes de acción que tendrán por objeto reconocer, proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de quienes transitan o habitan en el municipio de acuerdo a su competencia. Yo cuando estuve en el Senado, la Comisión Famosa de Derechos Humanos no es vinculante al Poder Judicial. Entonces, pues una Comisión de Derechos Humanos, ¿para qué sirve? Para mí está de adorno, porque son puras recomendaciones, pero no tienen base jurídica para actuar. Es por eso que dentro de sus propuestas es crear un Consejo Municipal de Defensa de los Derechos Humanos, que tendrá un orientador y asesor jurídico para garantizar a los ciudadanos la seguridad en sus casas, en las calles y tener mejores servicios básicos que los hagan tener una vida digna. Vamos a hacer la Comisión de Derechos Humanos Municipal, pero vinculante de alguna manera, vamos a poner la iniciativa al Congreso del Estado, para que sea vinculante al Poder Judicial y de esa manera, pues no esté nomás de adorno. Con imágenes de Sebastián López, informó para RSG Media 24 7, Fernanda López.